Estén sobre sus pies y abran su Biblia nuevamente en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y cuando usted tenga su Biblia abierta en este lugar, me lo va a hacer y dejar saber con un fuerte amén. Este servicio, hermano, va a salir en YouTube. A la persona que lo van a ver a través de la Internet, queremos llevarle un saludo allá en sus hogares, sean bendecidos. Y esperamos que la Palabra de Dios termine el propósito para el cual será enviado. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de las venas y la romántica. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura al versículo 29 y 30 y luego vamos a pasar al 39 hasta el 40 y 2. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Muy pronto, hermano, nosotros estamos haciendo los arreglos para abrir una página, amén, en el internet. Y así poder llegar a miles y miles de personas y compartir con ellos, amén, y tener contacto con ellos, amén. Y en sus lugares puedan llegar a conocer y servir al Señor. Así es que oren por este proyecto también, que muy pronto, con la ayuda del Señor, vamos a lograr. ¿Tienen todo su libro abierto en ese lugar? Juan capítulo 4, versículo 29 y 30, y pasamos al 39 al 42. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una invitación. Vení. Vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Termina el versículo con una pregunta. Con una interrogante. Amén. El versículo 30 dice, Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿A quién vinieron? A Jesús. El versículo 39 dice, Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra del antier. Amén. Que daban testimonio diciendo, Me ha dicho todo lo que he hecho. Ese era el tema del mensaje de ella. Me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí ¿cuánto? Dos días. Mucho más creyeron por la palabra de Él y decían a la mujer, Ya no creemos solamente por lo dicho o lo que has dicho. Pues nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador, el Cristo. Señor Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por la vida, gracias por el favor recibido, gracias por el honor, Señor, el privilegio, Señor, de poder ser parte de tu familia en esta tierra. Pedimos, Señor, que en este momento te dignen tu misericordia, de darle palabra a tu siervo, palabra de sabiduría, la palabra decente, el conocimiento tuyo, Señor. Señor, me estés al lado para hablar tu palabra en este momento. Y llegar a aquellas personas, Señor, que lo van a escuchar a través de la internet. Bendice, Señor, las familias. Oh Dios, que estarán atentas, oh Señor, a esta reflexión bíblica. Y a todos los presentes, Señor, bendícenos y Dios se nos resta de este servicio. Y como siempre, Dios, seremos lo suficientemente respetuosos para darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Porque solo tú, Señor, lo mereces. Amén. Con un aplauso fuerte al Señor, le pido por favor, regresen a sus asientos. Aleluya. Bueno, de antemano le voy a pedir disculpas porque hoy no vamos a extender unos minutitos más, ¿verdad? Y es que nuestro hermano Irmer quisimos aprovecharle y nos deleitara con estas dos alabanzas. Mucho me hubiera querido escuchar algo más, pero por eso lo dejamos a ustedes hambriento y sediento para que cuando él regrese, se motiven. Y hoy, hermano, él va a estar vendiendo sus producciones allá. Le invito a que cooperemos con nuestro hermano Irmer Benítez. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, si lo hay.